...contactar lo que es el impacto que crearía el eliminar un pulmón como este, que es el patrimonio de este municipio si se quisiera, pero más que todo de la circuncrición número 2. El proyecto original que movió al señor presidente a emitir ese decreto que habla de readecuación, no de reubicación, es lo que nosotros estamos tratando de que se cumpla. Y aquí el proyecto original, ese es el proyecto que mueve al presidente de la república a venir a la barquita para la readecuación del entorno de la barquita. Es decir, esto es lo que nosotros queremos, que se readecúe la vivienda de la barquita en el mismo entorno de la misma y se preserve tal como está y ha sido concebido, y muy bien lo ha dicho el presidente de la Comisión de Medio Ambiente, que en su momento fue quien, al igual que el diputado Manuel Jiménez, quien también estuvo participando de lo que fue todo el proceso de adecuación del parque, preservemos este pulmón tal cual como está y la reubicación de la barquita puede hacerse muy bien, donde ha planteado varios ingenieros y el mismo presidente de la república dio el decreto para que sean ubicados ahí mismo.